Probamos esta, a ver que onda A ver Vamos a ponerlo A ver si va Mirá esta, pará Vamos a joder, se prendió la luz eh Ah Ahí ¿Me escuchan o no? Soy yo con esta, ¿entendés? Con esto voy a la luna, pará Tengo otro A ver La elegí, pará, pará Vamos con nuestro Pará Este, es para jugar al Al Call of Duty Al Warzone, o no O al Fortnite, que se yo Tiene onda, viste, es guerra, verá A ver qué onda Ah, sí Soy yo Ahí va, ahí va ¿Me escuchan ahora? Este, pero este es para jugar A los tiros Está bueno este, y tengo el último, pará Tengo este, con este Sí, verá Este va, eh Tuk Y me compré esto porque yo Estuve analizando, viste Estuve investigando, y vi algunos que tenían Unos auriculares re espionas Entonces dije, yo también me las quiero tener Uh, este sí va A ver con las luces apagadas Pará A ver con las luces apagadas Uh, se me trajo acá Ahí va No, soy yo, mirá Luces de to... Olvidate Apagé con robotas Este va, eh Sí, este va Me dejo este ya Ya fue A ver, por lo menos Con auriculares Estoy bien Estoy bien flama Pero Después no gano un partido Ahí va, brazo Uh, este va, eh Se prende luz Y todo, colores Y todo El de la guerra lo dejamos para Para un Forti O un Warzone después Sí, ahora mando saludos a todos Pasa que Mira, donde tengo la compu Allá, re lejos Debería poner una mesita acá Como bien streamer, ¿no? Estoy como en un living Pará Tampoco soy... Che, loco Me recopó Padeco posta, eh Alto auricular este Le gustó, ¿no? Está bueno este auricular, eh Este tiene 92 Y yo tengo 89 Por cierto, no me dieron todavía Mi carta a 99, eh O sea, todo mal Uh, encima cuando se oscurece Viste, está alto flash Raquete, raquete, raquete Uh, ¿viste? Cuando se pone todo oscuro Es la que tengo Vamos a jugar toda Argentina, viejo Ahí está O sea, me tiene a mí con 90 Y a mí me dieron un 89 ¿Ustedes pueden creer eso? No Dale, paz, dale Vamos, vamos Eh, me está agarrando, juegue Eso, mete el cuerpo Mete el cuerpo Bien, si es, dale Tíazela Ahí está Bien Guacho, bien Vamos a tirarla arriba, mirá Para eso está Ibra ahí Que la aguante Aguantala, aguantala Poné el cuerpo Claro Fav Claro, Ibra, ahí está Este era mi jugador ¡Al arquero! ¡Pero salí! Menos mal que Fosside Mirá, bo Ah, terrible Fosside Pará, pará, amigo ¿Todo bien? Allá, mirá Aquel está solo, a ver Si tiene calidad este Ah, tenía calidad, eh Uy, qué linda Ay, qué linda Ahí está Dale, si le pateas al bulto Ay ¡Ah! ¡Aaah! Qué... Dios Ahí está ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Pah! ¿Dónde la puso, amigo? ¡Dónde la puso, amigo! ¡Bisimo! ¡Fau! Bien, 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 bien Ya termina, pará ¿Dónde va? ¡Va, aguantala! ¡Va, aguantala! ¡Bien, guacho, bien! ¿Qué te pasa, vos? Pará 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 ¡Roma! Dale Si también yo También corro con David Luy Dale, sí Me querés cobrar penal ahora Pero dale Un rebote al medio Que está el rubiecito ahí Esperando el rebote Eso ¡Volvamos! ¡No, carajo! ¡Wow, carajo! Ahí tenés Mauri, para vos Viste que por afuera es la onda ¿Cómo gané de cabeza ahí? Pará Tranquilo Moveto allá Eso Aguantala ahí Me está haciendo Fau, eh ¿Qué cobró? Penal ¡Tamátela! ¿En serio que me cobré este penal? Si se cayó solo ¡Tamátela! ¡Qué mentira que es! Dejate de joder ¡Qué juego este! Mejor que lo erré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Terminalo! ¡Vamos! 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 Mirá el penal que me cobraste Mentiroso ¡Sacala! ¡Sacala! ¡No! ¿Por qué la...? ¡No! 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 ¿Qué? ¡Otro Fau! No, te juro que Me está cagando mal, eh ¡Qué mentira que es! ¿Querés que me empate? Dale, dale Que me empate No puede ser, loco ¡Qué bronca tengo! ¡Nada! ¡Tómatela! Es una mentira, boludo Este juego ¿Cuánto va? Mostrame el tiempo Ya está, dale Tiempo extra ahora Dale, loco Joder Partido de mierda Ay, Dios Cómo estoy sufriendo Este partido ¡Qué bronca tengo! No es gol de oro, ¿no? Mirá vos, loco El gol que me das Dale, dale, dale Ataca Ataca, ataca, ataca Ataca Metele cuerpo Cobrame un Fau ¡Bien! Dale, Garrincha Metele Ahí está Mirá vos El pase le da Corne Corne Corne, ¿no? A ver Uy Mirá si da Rebota al medio Vamos Vamos Gol de cambios Ah, no, no Pate Ay, mirá vos Rubio Andá rubio al área No, mirá el contragolpe Mirá el contragolpe Que estoy Carme ¡Bien, Kyle! ¿Para qué se...? Eso, para eso No Basta, dejate joder Mirá el Fau Que me cobra, loco Dejate joder ¡Cobrame Fau! Y si me cobras un penal ahí No estaría mal, eh Dale, vos también Che, partidazo este Me estoy dejando la vida Vamos, vamos, vamos Qué partido, che No tengo otro cambio, loco Viste que ahora la regla Creo que se puede hacer un cambio más Dejame Cambiar la regla Dale, loco Tengo que ver que están todos muertos La verdad Es uno de los partidos que Mejor estoy jugando Salta Ah, ¿por qué? No sé la demás Está cansado Messi ¿Qué hace este loco? ¿Cómo te tiras ahí al piso? ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! No, ¿por qué? Tarda dos años en dar un pase Dale, que le gana Dale, que le gana Vamos, vamos, vamos Acá viene el gol Acá viene el gol ¿Cuánto queda? Ya está Em, voy a A penales, ¿no? Yo de los penales Voy al horno Ah, mira Qué mal que pateaste, amigo Ay, Dios Era penales Oh, vamos, vamos, vamos Allá Ahí Izquierda Derecha Izquierda Derecha Sí Allá Ay Se sabía que iba ahí ¿Por qué me puso a Walker Para patear? ¡Gol! Sí Golazo Pegó en el pari Entró, no sé Dice un quilombo ahí Si va a patear El medio Forro Te voy a tener Clavar al ángulo A ver Cómo va el ángulo Oh, sé que me la ataja Bien, 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 bien Bien, bien Vamos, vamos, vamos Cristiano en medio ¡Vamos! ¡Vamos, Black! Bien Ah, otra vez Ahí, dale Dejate, joder Ya tiramos Mira vos Qué bien que pateaste Ay, Dios Estoy sufriendo mal Estoy sufriendo mal, eh Golazo Golazo, golazo 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 ¡Sí! Al fin Gané un partido Pará, esto no lo puedo creer Nada, te perdiste un partidazo Mal Gané Por primera vez Al Fudra Pa